Muchas personas son conscientes de que necesitan cambiar de vida, pero las buenas intenciones no son suficientes. Un cambio de vida implica reflexión y planificación. Realizar pequeños cambios cotidianos como el manejo de las finanzas o la organización de la agenda no es demasiado complicado. Pero cuando se trata de cambiar de vida, el asunto se complica porque es más difícil delimitar qué aspectos se deben cambiar y cuáles se pueden mantener. Para lograr un cambio de vida trascendental, es necesario plantearse determinados objetivos. En este sentido, existe una técnica muy sencilla que se aplica usualmente en las sesiones de coaching y que te puede ayudar a determinar qué áreas necesitan un cambio con urgencia y qué esferas se pueden conservar, se denomina la rueda de la vida. Con esta técnica podrás hacer un balance de tu vida en general y determinar con precisión cuán satisfecho estás y cuánto te falta aún por andar para llegar a la meta que te has propuesto. Todo lo que necesitarás es una hoja de papel y un lápiz. Paso número 1. Dibuja en el centro de una hoja un gran círculo y divídelo en diferentes partes, tantas esferas como de tu vida quieras evaluar, como por ejemplo, la salud, las finanzas, el trabajo, la familia, las relaciones de pareja, los amigos, el desarrollo personal. Coloca en cada porción el nombre de una de esas áreas. Paso número 2. Evalúa en una escala del 1 al 10 cuán satisfecho te sientes con lo que has logrado en cada una de las esferas. Sin embargo, en vez de escribir un número, representa esa escala con puntos. Por ejemplo, el 10 estará en un punto exterior y el 1 en un punto interior, cercano al centro del círculo. Por tanto, mientras más al borde coloques el punto, más alta será tu satisfacción en esa esfera. Paso número 3. Cuando hayas evaluado todas las esferas, une cada uno de los puntos. Ten en cuenta que la figura que aparezca tiene que ser lo más semejante a una rueda. Cuanto más regular y grande sea la rueda, mejor estarás rodando por la vida. Al contrario, si el círculo interior es muy pequeño o tiene formas muy puntiagudas, es necesario que implementes cambios en algunas esferas. Paso número 4. Este ejercicio te ayudará a ver dónde estás y sobre qué áreas debes empezar a trabajar para equilibrar tu rueda y por lo tanto tu vida. Elige una o dos áreas para implementar cambios. ¿Qué podrías hacer para mejorar en concreto esa área de tu vida? Establece objetivos concretos, realistas y mensurables. Obviamente, para que esta técnica sea realmente eficaz y pueda orientarte en tu camino hacia el cambio, es importante que seas completamente sincero y que no recurras al autoengaño. Considera que ese momento de sinceridad te ayudará a encontrarle un nuevo sentido a tu vida y a poner en práctica los cambios que realmente necesitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!